El cáncer La verdad que no estoy viendo a nadie hoy vengo con esto de mi vieja y el otro día la nombraron una charla así se pablo contó cuando fue el cordobazo varios del colegio secundario se incorporan gracias la morfina es lo mejor que me pasó en la vida lo único que enseño cosas cuando vos rompes con la iglesia y te hace trozco no hay un montón de cosas que te quedaron de eso de esa formación mi mamá es una buena persona y se agarró esta enfermedad de mierda como explica eso no sé si con mejores sábanas o mejor comida parece que la sensación sería la misma ¿me la puedo llevar? ¿a dónde? ¿a su casa? no estoy de acuerdo 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 Gracias.